Guatemala tiene el segundo lugar en muertes neonatales y el primer lugar en índices de malnutrición infantil en América Latina. Según estadísticas oficiales, en Guatemala nacen unos 395.000 bebés al año. Uno de cada cuatro bebés nacidos es prematuro o de bajo peso, y de ellos el 50% muere. Una de cada dos muertes ocurre en el día del parto. Una de cada diez mujeres muere por causas relacionadas con el embarazo, y cinco de cada diez muertes ocurre en el hogar. El 60% de los partos es atendido por comadronas o parteros. La falta de acceso a servicios de salud adecuados para mujeres embarazadas, la distancia entre las comunidades y los centros de salud, así como carencia de insumos médicos y equipo, hacen que prevalezcan estas cifras. Altavera Paz es el departamento con índices superiores de malnutrición. Salvar vidas va mucho más allá de solamente llegar y prestar un servicio. Se salvan vidas desde el momento en que el paciente entra, en que se educa, en que se le da la atención necesaria, en que se le enseña. Y eso es lo que hace falta en estos momentos, llevar la salud a cada uno de los rinconcitos de Guatemala. Sobre todo porque en un país en el que las oportunidades de un servicio de salud son tan escasas y muchas veces tan remotas para la mayoría de la población, personas que tenían que caminar tres y cuatro horas para poder llegar a una consulta, realidad en la cual la mayoría estamos ajenos. No conocemos cómo vive más del 90% de la población. Pero hay esperanza. El 75% de las muertes materno-infantiles en el país se pueden prevenir si se cuenta con las condiciones necesarias de atención primaria. En Santa María Caabón, Fundaemi brinda atenciones en cuatro ejes. Atienda mensualmente a más de 700 mujeres embarazadas y en edad fértil. Y de estas, el 33% fueron diagnosticadas como embarazo de alto riesgo. De este 33%, el 86% corresponde a embarazos en menores de 19 años. Se brinda mensualmente atención médica a más de 300 niños menores de 5 años. Talleres de prevención del embarazo en adolescentes a 1,800 jóvenes mensuales. Igualmente a 250 comadronas y parteros, se les capacita mensualmente con talleres y acompañamiento. Una de cada dos mujeres embarazadas atendidas tienen un grado de desnutrición o de bajo peso. Es por ello que en el Centro Ambulatorio de Recuperación Nutricional, se atiende mensualmente a más de 180 mujeres embarazadas. Nuestro próximo reto, donde cada uno de ustedes puede apoyarnos, es echar a andar el sanatorio EMI. Este sanatorio con ayuda internacional y fondos privados ha sido remodelado y cuenta con capacidad de 17 camas, dos quirófanos, área de neonatología, procedimientos quirúrgicos menores y servicios generales. Funda EMI busca mejorar la calidad de vida de las mujeres embarazadas y sus familias. Funda EMI, contigo desde el primer latido.